Hola, yo soy Misael Galindo y yo Mayra Flores. Hoy hablaremos sobre el mármol, su fuerza, su belleza y elegancia. Desde hace varios siglos, el mármol ya era un material referente para elaborar artículos o piezas de arte. Hoy en día, aun cuando existen en el mercado diferentes opciones de materiales innovadores y accesibles en costo, el mármol es un recurso muy utilizado en el diseño de interiores, gracias a su versatilidad y belleza reflejada en diversos colores que van desde crema marfil, rojo coralito, rosa verona, verde jade, negro y otros más. El mármol son rocas sedimentarias carbonatadas principalmente calizas, que por un proceso de metamorfosis han alcanzado un alto grado de cristalización. Sin embargo, esta denominación se ha extendido a otras rocas semicristalinas, con o sin carbonato cálcico, que admiten el pulimento adquiriendo cierto brillo, como por ejemplo, los mármoles verdes, que consisten en serpentinas con un contenido nulo de carbonato cálcico, o los travertinos, que son rocas cálizas, sedimentarias y no metamórficas, y algún tipo de cálizas. Pueden dividirse en blancos, que son los más puros y coloreados. El mármol es un recurso muy utilizado en el diseño de interiores, gracias a su versatilidad y belleza reflejada en diversos colores. Sin duda, el mármol es la mejor opción a utilizar en el diseño de interiores, afirma Julio César Chávez, presidente de la Sociedad Mexicana de Interioristas. Siempre el uso de un material natural es mejor.